No creo que ya la diferencia entre el ZOA y la Fenix y la Jet te marca una diferencia bastante interesante La cantidad de Ghosts que estamos viendo, 4 por equipo para esta ronda de pistolas inicial Y creo que es muy... Mirá esa... Es que tiró... ¿Tiró una ciberjaula? ¿Es eso? ¿Ciberjaula? No vi, no vi Continúa arriba de la puerta de corta, pero es que para acá la rienda, sí Los chocs están dando del otro lado del mapa, la primera kill cae para el equipo de X-10 No se está tirando instantáneamente para con esto 4 vs 4 El Duffen le ha encargado de cubrir las espaldas, de cubrir corta Bueno, ahora Láser, que tampoco quiere ir achiclando espacios, pero sabe que queda mucho tiempo en la ronda Que no se puede desesperar, que en cualquier momento X-10 puede volver a buscar información en otro lugar del mapa De Xera, que está tratando de tirar su manto oscuro Para que sus compañeros se abran el espacio por el área de medio, por garaje Van a avanzar, lo van a encontrar al Omen Va a ser privado instantáneamente para poner esto todavía en 3 vs 3 Igualado, el Zoba, acompañado de un peón, va a empezar a avanzar para este site Vamos a ver si justo que esté escondido puede cortar la baja La rueda de organización le pasaba por adelante y la bala también Para que tome el site, X-10 y Tepas sean el encargado de poner en ventaja definitiva de 3 vs 1 Veremos si Exterminia puede dar vuelta esta situación 1 vs 3, tiene que contar a Slufen, va a ser su primer cruce Me parece que todavía no se le abrieron Va a contar el jugador de Banana, no Va a tener que eliminar la cámara por parte de Zoba No va a llegar la frustrada exclusiva La segunda, sí, va a ser algo de daño 79 de vida para él Está muy complicado, recibe un poco más de daño Y va a terminar baiqueando en definitiva Sí, parece que sí, se queda cerca para ser algo de presencia Pero me parece que la ronda, número 1, la ronda de pistolas va a caer En manos de X-10 y esta se va a poner 1 a 0 1 a 0 para la gente de X-10, creo que no hubo mucho en la ronda de pistolas X-10 encontró las bajas, las encontró de manera perfecta Nubesita igual no se quedaba atrás Tradeaba a sus combaternos o por lo menos encontraba la baja de igual manera Pero X-10 entró al side, encontró la primera baja y luego fue cuestión de pegue, ¿no? No hubo nada de otro mundo, creo que sacaron información La encontraron, la encontraron a los players Y una vez que encontraron a los players pudieron ingresar al side de A Plantaron la spike y se pudieron hacer con la ronda Ronda donde X-10 pasa a la delantera Y ahora 9-Z, vamos a ver si puede llegar a plantear algún contraforzado Directamente es una ronda de economía, ronda ahorrativa Donde ya venimos a Láser poniendo su cámara espía Para por lo menos tener un poco más de presencia en ese side de B Por el momento, señoras y señores Que comentamos que en las voces estamos Emma y Sossi Dándoles toda, toda la emoción Entre 9-Z y la gente de X-10 Por el momento, tenemos a X-10 dominando El área de medio, venía cayendo Una de las habilidades por la zona de fondo Aran, clavadito, clavadito Tratando de sacar la información Y Bulls, por el área de medio, con ese espectro X-10, calmo, eh, sin agresividad Sin mostrarse un poquito de más Porque la ronda de pistolas de igual manera Te puede llegar a acondicionar Es un gran factor A tener en cuenta Donde te impacta una pistola Te puede llegar a acondicionar Así que muchachos Muy, muy, muy tranquilo Muy tranquilo 9-Z Que por el momento Bastante agrupado Empieza a ingresar la gente Que esté por el side de B Manto oscuro que se viene haciendo presente Yolferen que se empieza a filtrar Extermina con esa voz Va a tratar de encontrar la primera baja Bulls, hace el filtro Igual que era el primero Quiere encontrar el segundo El drone bubo que se hace presente Justo lo doyaba Lo esquivaba Pero, está bastante más que atento El soba de la gente 9-Z De espíritu que sigue marcando la diferencia Rompi ese cable de tampa Te pasa que está acondicionado Queda bastante cegado Por una paranoia Y ahora, Aran El encargado de impactar Y por el lado de la cabeza Por esa Frenzy Se va a lanzar El orbe curativo por sobre ella La 6 de la gente X-10 De igual manera El orbe barrera Para impedir la visión Del área De la base defensora Mizu También de igual manera 9-Z Que va a estar bastante complicado De llevarse esta ronda Pero X-10 no se va a quedar atrás 3-4 de 9-Z Contra 4 X-10 Empieza el avance De la gente de 9-Z Pero el manto oscuro Que impide la visión Obliga a retroceder Y van a tener que tomar Otra alternativa Se van a tener que meter Para otro lugar Iron Encuentra otra baja más Lo descuenta Al mismísimo Soba De la gente de 9-Z Son 4 contra 2 Y ahora Es un 4 contra 1 La USP La Gust Que va a ser presente No, no hacía absolutamente nada Porque se les contaba X-10 Que se hace presente Una ronda más La ronda de economía Versa 3 9-Z 2-0 El marcador Para la gente Muy comienzo Para X-10 Haciendo valer Esa primera ronda Que ganan Ahora Vamos a tener Un buen para ambos Equipos Van a quedarse Con esa Stinger Con esas armas Quizás No tan potentes La gente de X-10 Así que probablemente Veamos algo más agresivo Hay una Bulldog Dos Stingers Y las dos Vandals En manos de Teff Así de Bulls Pero Veremos si 9-Z Pude contrarrestar No, por ahora Veremos cosas interesantes Por parte De Laser De Aaron Pero No contaron Las primeras kills Que es lo que necesitaban Veremos ahora En esta ronda Pero todas las Ciberjaula Les impide la visión Tratan De adelantarse Mucha presencia Por parte de 9-Z En el área de Banana Empiezan a avanzar Mientras tanto dicen Para el área de Garage El Don Bull Empieza a avanzar Después de él De Phoenix Contra el primer jugador Canta a las 6 En el 7-DC Se tiene que cerrar Ese dardo Rasperador La cámara que les avisa Que viene a ver por hoy Pero la empresa Empieza a hacer por C Laser Con el primero Con el segundo Y Teffas Que tiene ventaja Para el equipo De los defensores Mizzou Con un ángulo Muy difícil De revisar En contra el primero Va a encontrar También el segundo Otro doble kill Para este equipo De 9-Z Que se mantiene La ventaja Teffas Y este equipo No termina de funcionar La curación Hace sí mismo De Mizzou Para coronar Con un triple kill En esta ronda Nº3 Que 9-Z Aparezca en el marcador 1-2 Todavía Ventaja para este Bueno Láser Mizzou Presente De multi kill Para ellos Doble para láser Que parecía bastante complicado Que venían avanzando Por la zona de garage Mizzou de buena manera En una posición Bastante comprometida Los agarraba Bastante desprevenidos A los muchachos de Xtreme Encuentran Encuentra su triple kill Encuentra la doble Baja láser Por eso 9-Z Se hace Con la ronda Y muy muy presente Muy muy presente El lane De los muchachos De la violeta Así que por el momento 2-1 En el encuentro Vamos a ver si Xtreme Puede reivindicarse Desde ese momento Una pistola Una sheriff En mano de Bulls Y ahora Atrás de la ciberjaula De station curva No Huye Huye de la misma Empieza a salir Mejor dicho Se empieza a mostrar De manera agresiva De la gente de Xtreme Momentariamente Van a tratar de buscar La baja Pero ya Xtreme Domina Tomina Toda la parte de fondo Tiene muchísima información Por eso empiezan a rotar Los muchachos de 9-Z De igual manera Harán Dominando La gente de 9-Z En muchísimo espacio Por el momento El Dron Bu De igual manera Xtreme Que lo va a tratar de buscar Localiza 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 Si lo localizó Pero quedó un poquito Para llevárselo Manto oscuro Y se presenta De igual manera El paso sobrero Pero como lo encontraba Con la marcha Al bien Tefas Se lleva la ventaja Por el momento Es un 5 contra 4 Xtreme Que por el momento No sigue tomando Pero el hacer Con su ciberjaula La viene lanzando Para el área de medio Y por el momento De igual manera Caía Uno de los proyectiles Rastreadores Del soba De la gente de 9-Z Así que La Yerith De Bulls Por el momento Sigue en su mismo lugar Sigue caminando Sigue esperando El juego erróneo De los muchachos De 9-Z Augusto Saltando Tirando información En manos de él Las habilidades Proyectil eléctrico Proyectil eléctrico Y ahora El Orbe El perdón El proyectil rastreador Empieza el ingreso Se viene maletas calientes Encuentra el primero Que contra el segundo Este que lleva la ventaja Si Pero mira Augusto Que no podía Lo descontaba Buena Aquí es un Depayron Que se lleva el doble king Y ahora Le va a tratar de ir a buscar El asalto neural En manos de él Tuvo deber Resultado Esa última baja Láser Tratando de romper Ese Orbe Barrera Y por manera rompe El proyectil rastreador Empieza el avance Señoras y señores Iron Con su cámara de pie Sacando muchísima información Son cuatro jugadores de X10 Contra dos de 9-Z Uno de la parte de encima De ventana Y Láser Le va a tirar la calva Y le va a decir Muchachos Vámonos para atrás Nos tiramos Vamos a guardar Porque X10 Entró fuerte Marcó con su nombre Y le puso Un gustito más A esta ronda Le puso el color de X10 Se va a ir al 3-1 Y ahora 9-Z Solamente va a tener que dejotar Pero X10 Está bien parado Encuentra el primero Pero no lo puede Porque se hace fuerte No descuenta El Seifer de 9-Z Que ahora Trae a su compañero Es un 3-1 Se pone complicado Para tener que ir a guardar En el caso de que no pueda guardar Se va a complicar Para él Para la economía Pero bueno Quedan 3 segundos en el reloj Va a poder ir a guardar X10 Pasa al punto número 3 Y 9-Z Se queda En el punto número 1 Señoras y señores Gran encuentro Si señor X10 Que vuelve a hacerse fuerte Tenía 9-Z Que el justo Lo agarraron en el timing Que el Soa Estaba recargando Estaba terminando Justo de recargar Su proyectil Rastreador Cantó la información Justo cuando estaba Aventando el site No tuvo tiempo De prevenirse Lo terminan pasando Por encima Doble kill Para el jugador Peon Que abre el site 6 kills ya Para estas primeras 4 rondas Mucho impacto Mucho impacto Para ese Cypher Del otro lado Misu Que tuvo bastante éxito En este site C Pero En A Está complicándose un poco Quizás 9-Z Veremos Cuál es su approach Para las rondas Que vienen En esta ronda Número 5 Por lo pronto Lo dejaban totalmente ciego Para que sus compañeros Lo aprovechen No hubo nada Que hacer Perfecto Take De información Que se va a contar Con el manto puro Láser Que lo hace pagar Y va a utilizar Su definitivo Santa Información De que los jugadores Están muy Pero muy Desde atrás X-Term No tiene dominio De nada De mapa Y instantáneamente La jet X-Term Empieza a ganar espacio Con esa Operator En cuenta La ley de Tefas Un gusto En cuenta Bulls Y solamente Quedas Dufen 1-5 Una ronda Por ahora Perfecta Para el equipo De 9-Z Que veremos Si puede terminarlo De esta manera Todavía Tiene definitiva En manos de la Sage Tiene esa resurrección Y el Drone Book En cualquier momento Va a ver a la Sage No, por muy poco No llega a verlo A Dufen Que solo le queda guardar 12 segundos En el contador Sin La Fati Tiene Spike En su poder todavía Pero No creo que tengan Ni la más mínima intención De ir a A plantarla 3 segundos La ronda Va a ser para 9-Z Que la ganó Y la ganó Con contundencia Y eso es muy Pero muy importante Por eso es Dufen A ver si puede guardar 3 segundos Los tiene muy cerca Va a poder guardar Va a ser ronda Para 9-Z Que se mantiene cerca Lo mantiene parejo En estos comienzos De mapa Así es Así es Así que Por el momento Comentarles Que la gente De SICK Contra Estral Están jugando Están jugando El mapa de Vine Y la victoria Momentánea La tiene la gente De Estral Que va ganando Por 6-1 Así que A medida que vaya Transcurriendo Esta gran partida Entre 9-Z Y X10 Vamos a estar a la par De igual manera Transmitiéndole El partido De la gente de SICK Contra los muchachos De Estral Pero me gustó Me gustó esto De 9-Z La agresividad La paranoia Que fue perfecta Que lo dejaba Bastante complicado La ciberjaula Que no marcaba tendencia Y ahora sí La ciberjaula Que impide el aviso De igual manera Atrás Un manto oscuro Trata de shutear MISU Pero no va a impactar Ninguna de las balas Ahora sí Ahora sí La impactura de las balas Se mandaba Pulse a través De ese manto oscuro Trataba de encontrar la baja Se tira a valor curativo Y vuelve a la El oro de la red Para huir Iron Lo encontraba Lo encontraba Localizaba Es el 1-0 La gente no está Que encuentra la ventaja La agresividad Que se hace presente Sage Bastante risky De haber piqueado De haber hecho La frontlane Así de esa manera No pueden ni escapar De manera efectiva La Spikes En manos de Excel En manos de la Sage Ahora Furia del cazador La definitiva La definitiva Para sacar información Tefas Que con el operator Va a tratar de encontrar Localizaba Localizaba A ver lo está viendo Lo está viendo Atrás de las paredes Así que cuidado Tranquilidad Tranquilidad Mi subclavadito Clavadito Del side A Esperando La agresividad De la gente De Xten Pero muchachos Ahora Tenemos A Duffen Filtrándose Con su compañero Con el Cypher Metiéndose Para el side De C Pero la Xtermina No está percatado No se dio cuenta Orbe Barrera Que se está plantando De la zona de fondo Se va plantando El Spike Quiere llevarse al segundo Tiene tormenta de culillas Para jugar un poquito Más agresivo Empieza el avance Son 3 jugadores De Xten Contra 5 de 9 De esta team Recientemente Ganaron la ronda Con un Flowless Y esta niña Que está mirando Lanza esa nube explosiva Lo van a ver Lo que lo levantaron Muy bien De esta niña Que no podía Augusto Que se lleva el doble kill Lacer que se lo lleva Ya saben Donde está el último jugador Viene cayendo El proyectil rastreador Lo rompe A la brevedad Tiene para resucitar A su compañero Pero Tepa Se va a tirar para atrás No va a haber mucho más Para que hacer Este que no puede Con la ronda Si los señores 9-10 Obtienen igualdad Se pone 3-3 Y ahora te quiero ver Porque tiene el operator A ver si lo pueden acompañar Con la economía Si están comprando Absolutamente todos Si señores Si viene un gran ronda Un gran ronda Donde no visita Tiene la oportunidad De pasar a la victoria Parcial Para la gente de Xen Seguir almacenando El punto número 4 Aquí Si señor Se viene una ronda Muy pero muy Importante Y muy pero muy difícil Para 9-10 En este caso Hay definitiva En casi todos Los jugadores De Xen Hay mar de fuego Hay resurrección Hay asalto neural Y el hombre Puede infiltrarse Con su Desde las sombras Vemos Como lo aproveche Xen O como tiene preparada Una ronda Quizás de forzado Donde no hay tanta economía Pero Hay muchas definitivas Que pueden tener Muchisimos para el campeón Acá ando por el área de corta Vemos si puede Llevarse a un alto Y termina Que no puede contra la Sheriff Terrible Bala de Usinator Para abrir la ronda Y para abrir Este Site B El manto puro Que no llega A frenar a este equipo De Xen Que ya está metido en el Site B Y de gente muy pero muy cerca El manto puro Es ofensivo Levanta el Operator Lo puede encargar A través de ese humo Y que otra bala Va para mirar A abrir su láser Que Encuenta Una baja malista Está en 3 vs 4 Pero Hay una sorrección Por parte del equipo de Xen Si es que decide utilizarla Es Duffer Escondido Pero la paranoia Bastante buena Aral Que rompe ese muro Que rompe la cabeza Es decir Ahora A ver esto en 3 Versus 2 Que no es Duffer 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 Para que se junte justamente Acá la hacen En cuenta una En cuenta otra En el hombre Ronda Otra vez que se complicó Pero terminó siendo Paudable Para 9z Y ahora Pasa a la delantera Y hay Como te decía en la ronda anterior Muchísimas definitivas Para usar Muchísimas definitivas Para usar Fui casado Como dos empatas Llamados de gusto Y bueno Me gustó Esto de Robby Z Me gustó Lo que pudo ejecutar Xen De igual manera Entró de manera correcta Creo que la Sage Se durmió en los laureles Luego que le estaban rompiendo El orbi barrera Que ella misma había colocado Había quedado como Medio estática Entonces no pudo No tuvo manera de reaccionar Y es una baja fundamental Estaba jugando Yo lo que veo De la gente de Xen Es que Tiene que meter Una vez que planta la spike Tiene que meter Un poquito más de presión Tiene que meter la baja Pero bueno Eso lo van a ir viendo A futuro Lo van a tratar de ejecutar A la brevedad Pero ahora Bulls Juego de enemigo Juego de enemigo Encontrar la primera baja No lo podía Porque Gusto se hacía fuerte Descontaba Y la gente de Nueva Zeta Por el momento Con la victoria parcial Pero Lo que viene siendo Cuestión de vida Son cuatro jugadores vivos De Xen Contra cinco de Nueva Zeta Resurrección En manos De No puede ni escapar Usando Su definitiva Y ahora es un cinco contra cinco Pero Lo van a descontar Y da la furia El cazador Gusto Con muchísimo Con muchísimo Inteligencia Lo descuenta Utiliza su definitiva Y nuevamente Se ponen un cinco contra cuatro Drone Bugo Que se hace presente Empieza el avance De ese Drone Bugo Saca información Diúfen Sacando Y avanzando De a poquito Y mirá al Láser Láser Encuentra el primero Quiere encontrar al segundo Cyberhawk La que se hace presente Nadie la quiere penetrar Pero si La penetran Se encuentra el primero Quiere encontrar al segundo Pero no puede evitar Tradeado Por el mismísimo Feixera Ahora Xen Con dos jugadores vivos El portador del Spike Es el mismísimo Sage Es un cuatro contra dos Lo va a tratar de ir a buscar Cuarenta segundos en el reloj Aran Con el Operator De la zona de ventana De la zona de cima Tratando de encontrarlo Por el momento Cuenta con su definitiva Desde las sombras Pero va a lanzar El manto oscuro Para impedir la visión Para ese Aran Que está con el Operator De a poquito Va pasando Empieza a correr Tiene la paranoia Empiezan a correr Los muchachos Todavía desde las sombras Que no obtiene Bastante cegados Está Ahora tiene el Pixel Completamente libre Encuentra al primero No Lo encuentro a Aran Desde la zona de arriba Y el que se va a ir corriendo Con el Spike Y si voy para el otro lado De la sombra Lo utiliza Bien Bien Por la mismísima Jet De la gente De 9Z Que se exterminia Usa La tormenta De Kujir Yassen Puso ciclón Y empieza a avanzar La gente De nuestra almacena Un puntito más Y casi X-10 Relanta al Spike Y sigue almacenando Y casi Se puede llevarse a la ronda 5-4-5 Doble Operator Para el equipo de 9Z En esta defensa Sheriff's Para todo el equipo de X-10 No pudo aprovechar Esa resurrección Por parte De la Sage Estuvo muy rápido Ahí El Soba Estuvo muy rápido Un stop Para utilizar La Furia del Cazador Y volver a eliminarlo No encontrar la segunda baja Sobre ese Phoenix Que tampoco Puedo usar el Paz de Fuego ¿No? Y bueno Lo van a revivir Lo van a utilizar Una definitiva Y va muriendo de vuelta Pero bueno No pudo Ahora Encontrando otra vez La primera baja La Operator Es la Jet ¿Quién lo conseguía? Misu que está infiltrado Misu que deja de pasar a la primera Misu que canta Que está muy cerca del Cypher Va a limpiar Si hay alguien más Pero todavía no lo encuentra ¿No quiere fackear a Peor? No Pensé que estaba atrás de Peor Pero no Este era otro Estoramiento también Que estaba en el área de Garant ¿Quién más para la Jet? ¿Quién más para la Extermina? ¿Quién quiere shutear? Sabe que tiene un jugador ahí LeBourg Por parte de la Classic Termina llevándose la kill Garant Poniendo más en ventaja A la gente de Nueva Zeta Que conserva todas sus definitivas Desde la ronda anterior Asalto neural todavía En manos del Cypher Y una resurrección Atención a eso Porque ya acercándonos A las rondas finales Puede ser muy Pero muy importante Si sumamente importante Y bueno Creo que esa ronda anterior Para almacenar el punto número 6 Para la gente de Nueva Zeta Es un bus de confianza ¿No? Llevarse los kills De esa manera Como venía Garant Saltando con el Operator Y jugando con la Classic Descontando uno de los jugadores En mandarse de esa manera Se nota la confianza Que ya tiene de depositar La gente de Nueva Zeta Llegando al punto número 6 ¿No? En este caso Ya casi en la mitad Solamente tres rondas Que diferencian Del cambio de lado Y Steng Que ahora propone Que la gente de Nueva Zeta Cable de trampa Que ya revela La posición Un buenísimo Bus Empieza a encontrar Garant Encuentrar primero El operador Que ya se iba Desvaneciendo Se iba Yendo De la acción Y son Tres jugadores De Xtent Ahora son dos Contra cinco De Nueva Zeta Que está muy fuerte La defensa Es un 5 contra Ya consiguió Una baja Aran Aran Está como loco Señoras y señores Va a desfusear Va a sacar la Spike Van a desactivarla Y Nueva Zeta Va a almacenar El punto número 7 Y es el El Wild Hunting De Nueva Zeta Agarraron confianza Me parece Que agarraron Chasis Levantaron Tres Pero viene Muy pero muy fuerte El equipo De Nueva Zeta Desde que empezó A ganar rondas Lleva seis seguidas Viene muy pero muy Cómodo Se lo nota Agresivo Recién vimos que No solo un cambio de ritmo Por parte de Xtent Sino que Mitsu Dice bueno Vamos a aprovechar Y tomarle toda la información De medio Le terminan ganando Todos los choques Por la espalda Directamente Llegando el espacio El de economía Está muy pero muy sólida Está muy pero muy bien O sea van a tener Güey probablemente Acá hasta que se pierde El mapa Casi tienen Definitivas nuevamente Del Soa Y el Omen Y tienen todavía La resurrección Que te dije Es muy pero muy importante De acá Al final Aran Que va a empezar A chiquear espacios El Ron Buo Que ya le canta Que no hay nadie por esa zona Le permite ganar Este ángulo Este ángulo Importantísimo Que hace que el Soa También pueda rotar Y que juegue con dos jugadores en B Y dos jugadores en C Ni hablar De que Xtermilla Empieza llevándose La primera baja El único jugador Con definitiva Del equipo de Xterm Caía Borta Baja Baja Caía ahora si El Soa En manos de la Sage Ventaja de dos jugadores Y el retrocede Xterm No está Contando esa solidez Que vimos al principio Para ingresar a los alets El Omen Casi que retrocediendo Lleva una baja Ja El Fenix En manos de Aran Que no para de matar Retrocede Instantele Gana otro ángulo Más en el área Van a la Erufe Trega Mira Pero pierde el choque Y el doble kill Para Láser Terrible ¿No? De Láser Que siendo agresivo Termina Mirando dos jugadores más 8-3 9-Z Parece imparable Por el momento exactamente Creo que la agresividad Es lo que le está dando La victoria parcial A la gente de 9-Z 8-3 El encuentro Y creo que es esto ¿No? La agresividad La confianza Y todo lo que está proponiendo La gente de 9-Z Agresividad Agresividad por la zona de largo Encuentre el Omen Por medio La Sage No deja pasar a nadie Desde la zona de garage El Cypher De igual manera Misu Tiene un gran 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 papel En este comienzo De partido ¿No? Y comentarles un poquito Como veníamos nombrando Hace un poquitito ¿Cuánto va Estral Contra la gente de Zeke? 11-3 Va ganando la gente de Estral Así que bastante contundente El resultado De igual manera Se viene presentando Por acá De Station Curva De Bulls Que trataba de sacar Información Manto Oscuro Para impedir La visión De la gente De la Armada de 9-Z Pero caía un poquito Defectuosa Un gap Que dejaba Bastante pronunciado Justo Sacando información Con el Tron Búho No encontraba Y localizaba Absolutamente nadie Duffen Ahora Acompañando Irrelevantes A sus compañeros Esperando que se vaya Ese manto oscuro Para que nadie Se pueda llegar a filtrar Bulls Rompiendo Esa cámara espía Empieza a filtrarse Si viene la rotación Para el Side C De la gente De la universidad Que empieza A ejecutar eso Y exterminia Que no podía Pero en fin Lanzaba De Bulls Y lleva Completamente Resguardado A través de De una pared Así que por el momento Exterminia Con el Operator Va a tratar De conectar Estaba Andante revelado Por el Proyecto Y por el Tron Empieza Bulls A rugir Si Empezaba a correr A través del Manto Oscuro Contraba Si Exactamente ¿Dónde está? En algún momento No era absolutamente Lada al Príncipe Y ahora No es el Proyecto Proyecto El Lado No tenía más El sombrero De igual manera Para no ir Que dejaba Completamente Sigado De la zona De la zona De la zona Para que no Te diga Al primero No podía Con el segundo Porque venía Atraer No sé El Vizu Que está Igual Pero venía Atraer Ando Ult Que descontaba Y ahora es Un 3 Contra Uno Todo Contra Omen Todo Contra A ver Si puede Llegar A llevársela O directamente Va a ir a guardar Desoperator Que tiene En el suelo De sin salida Va a lanzar Esa paranoia Va a quedar Bastante complicado No no era paranoia Era el manto oscuro Se va a filtrar A través del humo Y ahora está mejor dicho A través del manto oscuro Podrá Primero Proyecto El segundo Porque Si está Traeado El Stain Que gana Una ronda más Y se va A ir al cambio De lado 8 A 4 A 9 Z Le va a tocar Atacar Y a la gente Stain Le va A tocar Y acá vemos otra De la moneda Uno que Creería que es un mapa Más favorable Para el equipo De los atacantes Al haber 3 sites Y tener que Apostar De alguna manera A uno Z Demostró un lado Del defensor Bastante sólido Justamente En Furious Contra Furious En el partido anterior Se había notado Que el lado Atacante Tuvo más impacto Rebirth Sumó Más tantas rondas De atacantes Lo mismo Para la gente De Furious Entonces Acá cambia un poco El tema Cambia un poco La historia Pero porque 9Z Creo que Desde que empezó A leer Que la clave Estaba en tomar Garage En no dejar Que te expliquen Para el 6DC Y de adelantar A con el drone Uo Se asentó Muy pero muy bien Toda esta primera mitad Veremos si la segunda Puede terminar De llevar el mapa O si Solfend Dextran Que por ahora No viene haciendo Un mal mapa Está cerca No es un 10-2 Pero Tiene que trabajar Y tiene que empezar Por esta ronda Pistón En uso Ahora con esta Ghost Tratando De encontrar Alguien avanzando Por garage No parece ser El caso Mientras tanto Empiezan a infiltrarse Por el área de corta Por supuesto Como vimos muchas veces El cypher En este site Cambando Mira El cable de trampa Para ver si Alguien lo eliminaba No termina Seriendo Efecto Nadie Le disparaba A ese cable Y era Fexera El encargado De hacerlo En caso de verlo Ese humo Que le va a permitir Infiltrarse detrás A láser Que ya lo hizo No lo dudó Ni un segundo El spam Que termina Haciéndole Bastante daño Lo veía Con La flecha Del SOA Lo detectaban Con el cable Trampa Perdón Y ahora si Misu Se va a empezar A juntar Junto a la jet Y pasar Por el área De banana Vamos a ver Si este site Termina siendo Bouldered Extend Defendiendo Frixera detrás Del site Escondido El manto oscuro Que cae detrás De él Otro más Para el área Del cielo El paranoia Que era bastante Bueno Los fuerzas Van a pasar Van a limpiar Van a jugar La cuerda Ay que se tira Todavía El humo Perfecto Por parte De las Justo Perdón Por parte De pierna Justo A ver Que lo eliminaba Y ponía Tienen un 4 Versus 4 Por esta situación De Ritek Manitas calientes Por parte De Boulds Aisor Que van a caer Para abajo Del cielo Caen para Para esa zona Cegado en la curva Bueno Entra Buen Ritek Por parte De Boulds Y esto Ahora tenemos 1x1 2x1 3x1 3x2 Perdón La jet Que logra Estapar De ese humo Que es vital Para incitarse Y ojo Con esto Que en cualquier momento Se le va a ir Y termina Que vuelve a renovar Ese humo Vuelve a hacer Un poco más De tiempo Frixera Ya tiene la ventaja En esta situación Porque sabe Donde puede estar Lo va a encontrar Lo Cuéntalo Y mira Pero si le va a dar El tiempo Para defusear Ese spike Creo que si Creo que esto Va a hacer ronda Para X-10 A ver si llega Llegó Con lo justo X-10 Suba una muy necesaria Ronda de pistolas Y sigue En partido Muy pero muy bueno Lo que hizo Boulds Muy bueno Lo de Frixera Muy bien Muy bien Creo que por el momento 9-7 había tomado Un poquito más de color Empezaba A dominar ¿No? Luego De ese tiro Del soba Que generaba Muchísimo impacto Por sobre la gente De X-10 En el área De la base De Cinsora Pero se hacía presente Se hacía fuerte Y descontaba La brevedad Y luego X-10 No se quedaba atrás Y bien venías Marcando la voz ¿No? El Station Crew Aquí era muy bueno Muy bueno En contra de En el primero Lo poníamos En el segundo Porque el Seifer De la gente De 9-7 Se hacía presente Descontaba Láser Pero no era suficiente No era suficiente Porque había Un integrante de X-10 Que también Tenía hambre de gloria Y se llevaba Esa ronda Fabulosa Para la gente de X-10 Así que se va a poner 8-5 el encuentro Y ahora La gente de X-10 Juega la probabilidad De llegar al punto Número 6 Y que la gente de 9-7 Este es bastante complicado De igual manera En 9-7 tenemos una Ghost Tenemos una Jory Un Drombo De Tepas Que lo venía lanzando En este preciso momento Venía cayendo El projectil rasterador Y Láser Encuentra la primera baja Por sobre Bullsinator Cuidado con esto Porque Hay un Bui Que está dropeado De igual manera Hay muchísima Muchísima Tiempo por jugar Si un minuto 5 Para ser más preciso Fexera Saca la información Con esa Bulldog Y Nubeseta Contemple Muy calmo Muy tranquilo Esperando Este en falle Como pasó recién Que lo encontraron A Bulls Y ahora Es un 5 contra 4 Que se pone la presión Por el área de medio Van a empezar a correr La paranoia Que se va a alargar Y ahora Encuentra la segunda baja Queda completamente cegado Pero ahora nuevamente Se da en la ronda Encuentra la segunda baja Duffen Tratando de encontrar Tiene un normal Relentizador A ver si puede llegar a entrar Van a esperar Alguna habilitación A ver, a ver, a ver, a ver Duffen son 3 Cuatro Cuidado con esto Se va a abrir Va a estar muy complicado El primero Localiza Tiene para atrás Ganar muchísimo tiempo Quiere lanzar La primera Pero mirá Un sobol Lazo de respuesta Lo descuenta Tepa de buena manera Con la Bulldog No deja rastro Descuenta uno de sus compañeros Son 4 contra 2 Es bastante complicado Van a plantarle spike En el sitio de C Es momentáneamente Favorable para la gente De 9 y 7 A Pyro lo va a condicionar Así Y no sacaba Y lo descontaba Todo de mano de Tepa Que el coronel Ya se decantaba la posición Ya estaba revelado Es un 8 a 5 Y es un 4 contra 1 Proyectil rastreador Que no revela Donde estaba Tepa Si encuentran al primero Si encuentran El segundo 81 puntos de vida Solo que le rezan La armadura Nivel 2 Que no era suficiente No tiene más balas Es un cargador La Busque Lo va a estar obligando A retroceder 49 puntos de vida A ver, a ver Si la agarran Lo agarran Lo agarran Y en ronda de economía Misu finaliza La gente de 9Z Pasa el número 5 Pasa el punto número 9 La gente de 10 Quédate el número 5 Y esto puede dolar Muchísimo para este Si Era una ronda Que no podían perder Me parece Porque ahora Mirá las situaciones económicas Van a tener que hacer Una ronda económica Van a tener que sacar Solo pistolas Alguna que otra cosa Pero 9Z Si te pudo ingresar A los A's Con pistols Ni me quiero imaginar Con bus completo Con una Bulldog Con dos stingers Una vanda Y una phantom Para ello Al láser Con 14 kills Liderando En el mucho Y mirá del lado De Exen 4 de los 5 jugadores Con 7 Muy pero muy parejo No les va a alcanzar Necesitan a alguien Que destaque Necesitan a alguien Que no pare de matar Creo que eso es En parte No tener esa Esa jet Que vemos en tantos equipos Que puedan ser jugadas Que este playmaker De Phoenix Parece no ser No tener tanto impacto Como eso O una race No tiene tanta movilidad Ahora La cegadora en curva Aran Bien parado Para esquivarla Y eliminarlo 5 veces 3 Había caído previamente El Soa Y ahora Solamente Quedan 2 jugadores Mientras caía Duffen En manos de Exterminia Fexera Juega la shorty Tratando de encontrar algo En respuesta De todo esto Que está proponiendo 9Z Ya hay definitiva Para la jet En caso de Último recurso En caso de necesitarla Va a caer Una sucha de reconocimiento Un proyectil razadeo Mejor dicho Perdón Para buscar la información Del site Van a ver que no hay nadie Van a poder plantar Peon Que no tiene mucho que perder Así que podría ir a buscar Alguna aquí Por esa Sheriff Pero usted lleva una sorpresa A través de ese manto Julio Por favor La bala de Aran Que no se está quedando atrás Para nada Un omen Que está teniendo Muchísimo impacto En este mapa Creo que Hoy es uno de esos jugadores Que estamos mencionando Y mucho Y raro en un omen No generalmente Mencionamos más Las Jets Las Rays Los Phoenix Mucho impacto Está teniendo a Aran En este mapa Con la posición En la que lo ponen Pexera Que va a tratar de ser Unilla Me vuelve un loco Tiro el manto oscuro Tiro otro Para tratar de expulsar Ese spike Lo van a salir a correr La shorty X Termina Va a encargarse De terminar Con su vida De terminar con la ronda NT enorme Buen intento para él Pero no alcanzó 10 a 5 En favor de 9Z Impulso ciclón La shorty No hay mucha chance Es muy fuerte Es muy fuerte Ese combo con la Jets Así que bueno Creo que se invirtieron Los roles 9Z ahora Con full armado Contra Xten Que estaba solamente Con pistolas Y ahora es donde Xten tiene que levantar cabeza Son 5 puntos de diferencia Para el empate 9Z que está jugando De manera muy correcta La ronda anterior Fue directamente Caída por caída Traía caída tras caída ¿No? Como venía mencionando El hombre de la gente De 9Z que está Muy fuerte Pero al menos Teniendo muchísima presencia La ser que recibía Muchísimo daño Byron Que descontaba Lo descontaba A la brevedad Y ahora 9Z Que son 4 Los jugadores que tiene Vigo Contra 5 Directamente Así que Xten Ahora con la ventaja Va a tener que jugar Un poquitito más calmo Va a tener que Empezar A analizar la jugada De manera súper diferente Pulse Clavadito Desde Garage Tratando de empezar A sacar información Y 9Z que se va Situando para el CDB Empieza A meter absolutamente La ronda De 9Z que ahora Lo va a sacar De la partida Lo va a sacar Del primero Encuentra el segundo De igual manera Al tercero El cuarto Que lo agarraba Fexera Mizu que es el último Integrante Encuentra el primero Encuentra el segundo Pero que es el uno Contra tres Antes el uno Contra cinco A ver si uno Para tres Se decidió en el Xten Que lo tiene que ir a buscar Que lo tiene que ganar Mizu que se percata Que puede meter por las espaldas Se va a llevar el tercero Si se lo lleva No Bastante complicado Este es un curva Que lo dejaron bastante cegado Obligado a retroceder Uno más Para dejarlo Completamente A la merced De la gente De 9Z Estaba muy complicado Xten Que ahora Se lleva una ronda más Balba será el punto Número seis Y señores Ahora 9Z Quedó por debajo Pero sigue con la ventaja Numérica 10 A 6 Encuentra el juego No le para la gente 9Z Ojo porque si Mizu Encontra esa baja Sobre el Fenix Le iban a dar los puntos Para la resurrección Que ahora de hecho tiene Pero si lo hubiesen dado En uno versus dos Y pudiera Revivir a uno de sus compañeros Pedido que se podría Complicar la cosa Para la gente de Xten Que apareció en el momento justo No podía permitir Que 9Z Se le deje más Y ahora Va a ser una ronda Muy importante Tres definitivos Para cada Dos equipos La flecha El proyectil Rastreador Por parte del ZOA Y otra vez La misma jugada Que vieron repitiendo Hace varias rondas 9Z La ciberjaula Para ganar espacio Pero esta vez No va solo El Cypher Sino que van todos Los jugadores de 9Z Que empiezan a pasar Y después Xten Que fue en promoción Por la otra punta del mapa Y no le iba a importar Porque no había nadie Así que ahora Trata de lidar Con el proyectil Perdón Con su furia Y el cazador No puede afectar a nadie Pero evita El plan de ese spike Por lo menos Por un par de segundos Para ganar tiempo Para las rotaciones O lo de ralentización Para un lado Después Para el otro Dibucinator Que se está acercando Más poco Todavía le quedan Dos cegadores escuros Así que veremos Cómo las puede aprovecharlas Para no ir a tener buena La cegadora escura Que es mejor Es un buen que encuentra La vida de Lázar La cegadora Lo había arruinado Y termina Pero Dizzo Encuentra dos bajas Mousy Véctor 3 vs 2 Ahora 4 vs 1 2 3 vs 2 En este momento Furia de cazador Para un Furia de cazador Para un Que quiere seguir Encontrando Es Aaron Que encuentra La segunda Y Aaron Que termine De dar vuelta A la situación 9z Casi contra las cuerdas Aprovechando la perfección La definitiva Del sopa Esa furia de cazador Que termina valiéndoles La ronda 11-6 9z Mantiene 5 de detalle Buen cambio De ritmo de 9z Buena manera De ingresar al 6 De A Creo que fue una De las mejores maneras Que pudo haber conseguido Ingresó Plantó el spike Y luego detrás Pudo conseguir la ronda Esa furia de cazador Fue fundamental De igual manera Muy buena intención De De Aaron Aaron Que hoy Está teniendo Un gran performance Pasándola realmente bien Comentarles Que bueno Estral Ganó 13 a 3 Por sobre Zik Así que Tenemos la victoria De los muchachos de Estral Y muy buena actuación Ahora De más 11 A 6 El encuentro No mucho más que detallar Me gustó muchísimo La ronda El cambio de ritmo Creo que lo tenía que probar La gente De 9z Así que Le salió la perfección Ahora Filtrado La 6 Sextend Iba ahí En la puerta Con todas las informaciones De un buco que se hace presente Justo le localizaba A Dupin Y ahora es Que lo localizaba Y lo encontraba Y lo decantaba Con la Operator Láser El encargado de abrir Con ese Cypher En la curva En manos de Woods Con esa Sheriff Encuentra al primero No podía Porque Láser Se da vuelta Le ponía una bala Xen encuentra al primero Y ahora encuentra al segundo Tefas de igual manera Encuentra al tercero La ventaja es para Extend Es un 3 contra 2 La Operator Que lo trata de ir a buscar Trata de seguir Encuentra De igualdad Encuentra No lo encuentra Porque Peon Se hace fuerte Y pexera De igual manera 9Z Que no puede Extend Vuelve A la victoria Se pone 11 a 7 Y es ronda Tras ronda Una de 9Z Tras de Extend Complicado Y peleado Esto va aquí Y no puede No puede encontrarlo más No puede encontrarlo más Creo que es un gran factor ¿No? Donde 9Z Cambia Propone el cambio de ritmo Encuentra la primera baja Pero luego Extend se hace fuerte Se abre el Cypher Encuentra una Peor no encuentra la segunda De igual manera El manto oscuro Que jugó una gran labor En la visión De la gente de 9Z Que no pudo localizarlo Creo que Es momento De estar Bien fino Para esta ronda Número 19 Que se va a estar jugando En este preciso momento Con un minuto 30 En la ronda Si señor Ya Una ronda avanzada Un poco Dos definitivas todavía Para el equipo de 9Z Y dos definitivas Muy importantes Para un posplan Te diría En caso de entrar Un asalto neuronal En combinación Con una resurrección Te pueden dar No solo la ventaja Sino que la información De todos los rivales Te sería Muy pero muy importante Sumamente importante Y empezaba Mitsu Completamente llegada Por la paranoia Empezaba a avanzar Empezaba Decidiera encontrar Una de las bajas Peor de igual manera Ahí exterminia Y gusto Ahora Se vendía de igual manera El manto oscuro Para impedir la visión Son tres jugadores De 9Z Team Contra 5 De Xten Venía el orden utilizador Pero Fensier Encuentra una baja Más al hacer que caía No podía Peor que quiere Descantar Miso que descuenta Es una baja Para la gente de 9Z Asalto neuronal Doble para ellos Resurrección Para la gente de Xten Ahora lo va a tener A buscar Peor que cae Manos de Arana Ganan triple kill Para él Si señor Es un 2 contra 2 Lo va a tener A buscar El orden barrera Que se hace presente Venía el paso sombrío Queda todo Para ganar la gente de 9Z Igual venía la resurrección Encuentra el primero Contra el segundo No Por 9Z Misu y Arana Hicieron absolutamente Todo bien Para poner a un paso A la gente de 9Z De la victoria Es un 12 a 7 Match point Para los muchachos De 9Z Ni necesitaron El asalto neuronal Pero la resurrección Fue clave Para ganar esta ronda Misu Y el muro Que les dio el tiempo justo Para que esa resurrección Se lleve a cabo A ver que va matando 20 jugadores En este mapa 28 a un KD Excelente Por el momento Misu Acompañando con 19-10 Quedaron los 2 jugadores Que más impacto Están teniendo La resurrección Llegó en el momento justo Y el cruzado Fue perfecto 12-7 Map Point Para la gente de 9Z Economía de Xten Que no está en el mejor De sus momentos Y eso Fue por una manera Enrasada Augusto Con mucha confianza Saltando por el mapa Va a mandar a su gron bubo Saben que hay gente Por el área de garage Encuentra el primer En la ventana No sé si Vio al segundo jugador Que estaba por el área De Renecraft Pero si no lo vio Ahora se gastó Uncinator Esparmeando Hizo bastante daño Sobre el Soa Al Vandal Ya No va a tener chaleco Fue curado por la Sage Pero No va a tener Escudo Para esta ronda Láser Que de a poco Va ganando espacio En este Sage En este área De fondo Cyberjaula Al medio del Sage Ordo Relentizador Por partes de Ufen Se canta Que está detrás del Sage Habilita Activa Mejor dicho Su Su jaula Su cyberjaula Y ahora De a poco Van a empezar Van a empezar A rotar Van a tratar De pasar Para este Sage Tv Donde hay un buen Cruzado Ojo con esto Arán tiene gente A la izquierda Gente a la derecha Va a mandar su manto Oscuro Y van a empezar A retroceder Es peor Que instantáneamente Se va a meter Dentro Para tratar De encontrar Alguien En caso De que pase Por ahí Pero No ve a nadie No se animó A avanzar De más Si no hubiese Cantado Que no había Nadie por esa zona A Mizzou Ahora Avanzando por corta Láser Y compañía Por el área De banana Empiezan a correr A ver si El Zobastefas Ya debería estar Toda la información Tiene una banana Esa terrible El pick por parte De Mizzou Puede ser También cargado De plantar La spike Con 10 segundos Nada más En el contador Xera Pasando a hacer Rítm2 El área De cielo Xerminia Y Láser Se llevan Una baja Más Cada uno De a poco Condenando A este equipo De Xer A este último Puesto Del día 1 Veremos Xerminia Va a poder Defender Ya va cayendo También El último Juego de pie Era Duffen Termina siendo Shuteado Por el Zobastefa Y esto va a ser Ronda Y victoria Para la gente De 970 Team Que se lleva El último Mapa del día De hoy Exactamente Bueno Felizaciones Para la gente De 970 Buena victoria Por sobre X10 Creo que estuvieron Muy fuertes Creo que Supieron Cuando meter El cambio De ritmo Supieron Cuando ejecutar Los sites Ahí veíamos a Mizzou Mizzou y Aran Gran performance Muy gran performance Jugaron muy bien Inclusive El punto Número 12 Que almacenó La gente De 970 Fue todo Base a ellos Fue todo Rondando En base De Mizzou Y Aran Que jugó